El régimen de Daniel Ortega autorizó este viernes a su embajadora en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, para firmar un acuerdo con Moscú sobre la cooperación en el campo de las aplicaciones no energéticas de la energía atómica con fines pacíficos, según el diario oficial La Gaceta. El memorando del acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre la energía atómica fue suscrito en Moscú el pasado 7 de diciembre de 2021. Ese documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares, el desarrollo de la infraestructura nuclear de la República de Nicaragua y el uso no energético de la energía atómica en industria, agricultura y medicina, según publicó la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia en su página web. En agosto pasado, la dictadura anunció la creación de la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con Fines Pacíficos, que tendrá como misión promover el desarrollo y el uso de la energía atómica para fines pacíficos, en materia de agricultura, medicina, industria, ciencia y tecnología, vigilancia ambiental y otros aspectos relacionados, a pesar de que el país no cuenta con la infraestructura o capacidad para desarrollar energía nuclear. El régimen orteguista impuso dudas de valor a los dos últimos embarques de fertilizantes llegados a Nicaragua, impidiendo que los productores agrícolas aprovechen la baja del precio internacional de ese insumo y los mantienen en la zozobra de tener que elegir entre aumentar sus costos de producción o cosechar menos. La crisis global por el COVID-19 y después la invasión rusa en Ucrania hicieron aumentar los precios de los fertilizantes, pero estos han empezado a bajar. Aduana no reconoce que el precio internacional bajó a 700 dólares y continúan cobrando el IVA como si aún costara 1.100 dólares. El precio comenzó a aflojar hace unos tres meses y algunos empresarios aprovecharon la oportunidad para comprar, pero se encontraron con la sorpresa de que la Dirección General de Servicios Aduaneros les impuso dudas de valor y les cobró de más, dijo a Confidencial desde el anonimato, un ejecutivo de una empresa que presta servicio al sector. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo que incluye los testimonios de los tres empresarios arroceros nicaragüenses. Los hermanos José Luis Velásquez Reyes y Carlos Uriel Galeano Reyes son sobrevivientes del accidente automovilístico en el que murieron cinco migrantes nicaragüenses y otros 11 resultaron lesionados en México, pero ahora viven un trágico drama a causa de las graves lesiones provocadas por el accidente. Ambos salieron del país el pasado 19 de septiembre debido a la falta de empleo en el país, y todo marchaba bien según sus planes hasta el 6 de octubre que se dio el accidente en el estado de Veracruz. Carmen Velásquez Reyes hace gestiones para conseguir una visa humanitaria que le permita atender a sus hermanos, actualmente internados en el Hospital Regional de Altas Especialidades de Veracruz, donde enfrenta un proceso de recuperación difícil ante la gravedad de sus heridas. Lea la historia completa de los hermanos Reyes en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. El oportunismo político del Frente Sandinista afloró durante la tragedia provocada por el reciente impacto en Nicaragua del huracán Julia, al convertir los actos de entrega de ayudas para los afectados por el fenómeno climático en mitines de propaganda, para pedir el voto a favor de los alcaldes rojinegros. También la inauguración del Puente Guababum, realizada este miércoles 19 de octubre, se convirtió en un evidente acto de campaña electoral para pedir el voto a favor de los alcaldes sandinistas en la zona del Caribe Norte. El analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez destacó que el oportunismo electoral del Frente Sandinista se va a aprovechar de cualquier obra, proyecto o ayuda que se reciba por alguna emergencia para hacer proselitismo. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo en el que presentamos casos concretos de proselitismo político, disfrazado de ayuda humanitaria ejecutado por el régimen de Daniel Ortega. Los nicaragüenses, parientes cercanos de ciudadanos costarricenses, tienen la oportunidad de tramitar su residencia en Costa Rica, explica el experto en temas migratorios Dager Hernández, en la sección Papeles en Regla de Nicas Migrantes de Confidencial. Hernández señaló que los interesados en este proceso deben aplicar a la categoría migratoria de residente permanente por vínculo con costarricense, pero existen requisitos y limitaciones a tomar en cuenta. Conozca qué vínculos familiares aplican para el trámite de residencia en Costa Rica en Papeles en Regla de Nicas Migrantes en Confidencial. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.